Y finalmente, quiero darles un pequeño resumen de lo que está aconteciendo en el mundo hoy. De repente usted ya sabe, de repente no. Pero el 25 y 26 de junio, NATO, la OTAN, fue autorizada por la reunión del G7, por el grupo de G7, para comenzar a enviar tropas a Ucrania. Y los Estados Unidos han enviado 300.000 soldados. Y otras naciones están también enviando soldados. Ahora, eso no aparece en las noticias. Nadie habla de estas cosas. El mundo se está preparando para guerra. Las economías, tanto de Europa como de los Estados Unidos, están siendo destruidas. Y supuestamente se anuncia que oficialmente la próxima pandemia comenzará el 15 de julio. En Inglaterra. Y habrá una cuarentena total. Y luego ellos planean mandar esto a todas partes del mundo. Diesel fuel and diesel engine oil is supposed to run out soon. El combustible, tanto de diésel como otro tipo de hidrocarburos, también se ve afectado. Porque hay una buena parte del flujo petróleo.